¡Mi primer COZ! ¡Buah, qué recuerdos! ¡Madre mía! ¡Qué recuerdos, tío! Nivel máximo tenía aquí. EP40 con silenciador, lanzallamas, camuflaje y silencio mortal. Vale, esta era para reventar y esta era para BID. La STG44 que os sonará del Warzone. Pues aquí está la STG44. Tenía un sonido que me encantaba esta arma. La carabina. Esta era para el dedo turbo. Y la PPSH que también está en el Warzone. Disparaba muy rápido. Otra MP40. Esta era mi clase BID, coño. Escuadrón bomba. Escuadrón bomba que era para detención de los explosivos. Escopeta. La Springfield. Este es francotirador de la polla. Castillo. El mapa este que lo pusieron en... ¿Qué juego fue? ¿En el Vanguard o en el Cold War? Este mapa era de mis favoritos del juego, ¿eh? ¡Dios, qué recuerdos! ¡Qué ilusión jugar a este juego! Después de tanto tiempo. Sí, cúpula en el Vanguard. Pues pusieron este mapa y cúpula. Hay muchos hackers, ¿sí? A ver si no hay mucho lag y no hay hackers. Si podemos echar una partida, tío, pues está tanto tiempo. ¡Fua! ¡Pero loco! ¡Golidad por la gloria de Japón! Tenemos los japoneses. ¡Ay! ¡Una raya de conexión! No voy a matar a nadie. El host debe de ser japonés, por lo menos. Me lo has quitado, cabrón. ¡Madre mía! ¿Cómo me mataba el MP40? De cadera. ¡Eh! ¡Mi primera baja! Uf, la conexión va muy mal, ¿eh? La conexión va mal de cojones. Pero bueno, me mataba a dos ya. No pensé que iban a encontrar una partida. Y encima parece que no hay hackers, ¿no? Hostia, mira los que hay ahí. Voy de cadera. Madre mía, de cadera, tú. De cadera no les doy. ¡Hay una sillita! No me acordaba que se quedaban en sillita en este juego. ¡Hostias! No me acordaba, tío. ¡Oh, la magnum! Bueno, pero esta conexión es imposible. El host será de Asia, seguramente, tío. Sabrá de dónde coño es. Pero bueno, ¿eh? No me quejo. ¡Mira, mira! ¡Oh, triple kill de Pikaimovic! Estoy excitado, tío. ¡Triple kill de Pikaimovic! ¡Qué ilusión me hace jugar a esto, eh! ¡Joder! ¡Muere! ¡Muere! ¡Sí! ¡Qué juegazo, joder! ¡Artillería, tú! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me saco los perros! Aquí las rachas eran las que había, tío. No podías elegirlas. ¡Perros! ¡Me saca los perros, tú! ¡No me lo creo, eh! ¡Eh! ¡Pero muere! ¡Mira qué guapos los perros! ¡Ataca! ¡Racha de 10 bajas! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mis perros! ¡Ataca! ¡No te quedes ahí! ¿Otro más? ¡Madre mía, como matan, ¿no? ¡Mira, mira, que hay gente! ¡Ah, me han dado asistencia! Claro, es que tiene que darle dos toques. ¡Túmbate, túmbate! ¡Pika hacker, eh! Con una raya de conexión. Primera partida que juego en no sé cuántos años. ¡Muere! ¡Que siguen los perros, eh! ¡Joder, con las asistencias! No hacen más que quitarme bajas. ¡15 bajas llevo! ¡16! Espérate que me saco la nuque aquí. ¡Guau, el franco! ¿Te imaginas que mato con esto? ¡Tía! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Surprise, motherfucker! ¡No tengo balas! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Uf! ¡Ah! ¡Ya es suficiente! He aguantado mucho ya, tío. ¡Joder! ¡Uf, qué difícil! A ver si se marcha el host. Y pillo al menos tres rayas, tío. ¡Hemos ganado! ¡Que se note quién manda! ¡Que se note quién manda aquí! ¡Uf, conmoción! Este me encantaba, tío. Voy a pillarme el STG para que miréis ahora como... El sonido. Solo el sonido del arma este... Esta es que es la polla, tío. ¡Qué difícil eran los Bade en este mapa! ¡Buah! No me digas que el sonido... El sonido del juego, de las armas, no es la polla. Ah, llevo silencio mortal. ¡Muere, cabrón! ¡Buah! Hasta como recarga y todo. Mira, yo pensaba que el juego del 2018 el World War 2 ese... Pensé que iba a ser la polla, tío. Pero no. ¡Buah! Tío, de verdad, me encanta el sonido de este arma, eh. Me parece la polla, tío. ¡Toma! ¡Cómo molaba la Magnum, tú! ¡Buah, la PPSH, tú! La PPSH también era la polla, eh. El sonido. ¡Hostia! ¿Cómo tengo campeado aquí? Que me acabo de acordar. En los B&D, tío. Aquí. ¡Madre mía! Lo que tengo campeado aquí, tú. Porque aquí había una bomba de B&D. Aquí. Y claro, venían por ahí. Madre mía, tú. Hostia. Aquí se subía, eh. ¡Ya! ¡Eh! ¡El avión de reconocimiento lo ha citado! ¡Ah! Me gustaría ponerme un sniper, pero... Uf, no le iba a dar una bala, eh. ¡Viva! ¡A la mierda! ¡Bum! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo estaba el Springfield! O a la carabina, eh. Esta, como tuvieses buena puntería, reventabas que no veas. Ni yo me creo esta baja. ¡Ah! Esto no mata a un cagarro. ¡Mira, la bar! ¿Qué os dije? ¡Ah! Lo que pasa es que... Claro, no le entran bien, pero... ¡Mierda! ¿Cuántas veces tengo que darle? ¿Qué es eso? ¡Tu puta madre! No me jodas la partida, mongolazo. Mira la pantalla, el retrasado este, tío. Ya tenía que venir un tonto la partida. Se echan menos los ninjas. Si los echas de menos tú, imagínate yo. Qué pena que no vaya la conexión un poco mejor, eh. Porque lo gozaría... ¡Tres rayas de conexión! ¡Chicos, tengo tres rayas! ¡Vamos! Hay más partidas aquí que en el Modern Warfare 2. Yo no entiendo nada. Mira, uno campeando aquí arriba, ¿no? ¿Dónde estás? De verdad, eh. El sonido de la PPSH, tú. ¿Cómo se nota que ahora mata más esto, eh? Eso que tenía Titán, el pavo. Bueno, bueno, bueno. ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¿Dónde estás? ¡No me mata! ¿Dónde estás? Venga, que se acabe la tritillaría. ¡Ay, que me quedo uno para los perros! ¡Vamos! ¿Qué es esto? ¡Y se acaba! ¡Y se acaba la partida, tío! ¡Cuatro rayas! ¡Cuatro rayas de conexión, tú! Entro y me salgo los perros y me voy. Ahora no estoy seguro, tío. No sé si el original era este. Tío, cómo se nota ahora que mato más, eh. ¡Madre mía, tú! Claro, el de noche fue después, porque el de noche fue DLC. Y yo no lo tengo, tío. ¡Mira uno ahí! ¿Pero qué haces? ¿Hay tumbado? Oye, el MP40 es una locura, eh. ¡Mira cómo mata esto, tío! ¡Ah! Porque le fallé yo, pero... ¿Cómo mataba el MP40, loco? Aquí había otra bomba de BID. Creo que era aquí arriba. Aquí arriba era la bomba de BID, tío. Bueno, bueno, de cadera, headshot. Tía, la Betty, tío. Esto se va para todos los lados, eh. Pero... ¡Me he comido mi propia...! Y lo mato, tío. Si tengo buena conexión, me pongo el sniper, va. ¡Oy, oy, oy, oy! Cuatro rayas de conexión. Sniper. Soy malísimo como el sniper, pero... ¡Eh! Le he dado, eh. No me jodas, tío. Si no, le he dado. ¡Hostias! ¡Socorro! ¡Joder! Dejad los tanques, tío. ¡Uy! ¿Pero si te ha dado? ¿La cabeza, cabrón? Bueno, quiero matar a uno con el sniper y dejarlo, pero es que hay mucha gente en la partida. Y encima, si veían los tanques... ¡Vamos! ¡Se mató a uno! ¡Ja, ja! ¿Dónde está? ¡Avión de reconocimiento! ¡Qué guapa, tío! Esta arma. No es mejor coger el franco. Sí, pero soy muy malo. Y como llevo sensibilidad al 3... La STG es una pasada. ¡Hostias! ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué? 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 ¿Qué ha pasado? ¡No! ¡Venga, perros! ¡Mata! No puedo, tío. Estaba demasiado excitado. Bueno, bueno, bueno. Estoy en mi prime, chavales. ¡Ay, ay, ay! ¡Con nada! ¡Ya estaría! ¡Con nada! ¡Pero coño! ¡Madre mía! ¡39! ¡Vaya carrito! ¡Viva mi móvil! ¿Y eso que estuve haciendo el tonto como el sniper al principio de la partida, eh? Que maté a uno en 10 minutos. Os voy a enseñar el lanzallamas. ¡Ay, ay, ay! ¡Lo que hay ahí! ¡Ay, ay, ay! MP40. Esto no falla. Vea. Dos balitas me lo he fulminado. ¡Buah! ¡Vaya doble, eh! ¡Mierda, tío! Tienen la... ¡Oma! ¡Ah, se acaba! Bueno. No vamos a ganar siempre. ¡Buah! ¡Manicomio, tú! Es que todos los mapas son mitiquísimos. ¡Buah! Mata bien con silenciador esto, eh. ¡Qué recuerdos, colega! Es que, claro, que me sé los spots. ¡Hostia! ¡Coño! Estoy muy llando camperos. La MP40 es brutal, eh. ¡Hostia! ¡Vamos! 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 ¡Perritos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué juegazo, joder! ¡Oy, oy, oy! ¡Madre mía, tú! No me acordaba la escopeta esta Madre mía, me lo estoy gozando, ¿eh? Sí, es mando de PS4 en PS3 Lo enchufas por el cable Y te deja usarlo, tío ¡No se enoje nomás! ¡Suscríbete al canal!